Hoy el ministro de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Mario Méndez Montenegro, informó sobre la implementación de proyectos productivos que desvíen el interés por la amapola en los pobladores de los municipios de Ichiguán y Tajumulco, ahora bajo el estado de sitio. En el momento que se logre la gubernabilidad, enviamos nuestros extensionistas y gente que pueda darnos realmente, aunque sabemos, porque conocemos el tipo de suelos, hacia dónde podríamos ir, pero tener un diagnóstico real para que en la intervención que se haga no tengamos ningún tipo de falla. El titular del MAGA indicó que espera instrucciones del Ejecutivo para poder apoyar con los alimentos a las personas que viven en la zona y llevar la asesoría técnica en cultivos distintos de productos que puedan ser exportables, agricultura que pueda tener tres cosechas al año. Entre los cultivos de exportación se tienen contemplados los granos básicos, hortalizas, vegetales, entre otros. Los pobladores de la zona obtienen considerables ingresos económicos por la cosecha de la amapola, la cual se utiliza para la producción de sustancias ilícitas y cotizada por los carteles del narcotráfico. La Policía Nacional Civil ya ha localizado las plantaciones de esta flor en el área del conflicto, las cuales están siendo erradicadas como parte de la estrategia desarrollada por el Ministerio de la Defensa Nacional y el Ministerio de Gobernación. Para Deseate me informó Noé Pérez.